Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola Estilócratas, ¿listos para descubrir los secretos del atractivo físico? En este fascinante episodio, exploraremos algunos trucos que te ayudarán a resaltar tu belleza exterior. Pero, ¿sabes qué es lo más increíble? Que la verdadera esencia del atractivo proviene de algo mucho más profundo. La confianza, la autenticidad y el respeto por uno mismo y los demás. Así que, prepárate para deslumbrar desde adentro hacia afuera. Recuerda, la belleza es subjetiva y se adapta a diferentes culturas y percepciones individuales. Sin embargo, siempre es emocionante realzar nuestra apariencia y sentirnos increíbles en nuestra piel. Así que, toma nota de lo siguiente. 1. Cuidado de la higiene personal. ¿Sabías que el cuidado de la higiene personal no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también muestra respeto hacia los demás? Así es, Estilócratas, mantener un aspecto limpio y bien cuidado es una carta de presentación que dice mucho sobre nuestra actitud hacia la vida. Primero en la lista, el baño. Sí, puede sonar obvio, pero nunca está de más recordar que bañarnos a diario nos hará sentir frescos y llenos de energía. Y por supuesto, Estilócratas, nunca subestimen el poder de la ropa limpia y bien cuidada. La forma en que nos vestimos es un reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Así que, elige prendas que te hagan sentir impecable y lleno de confianza. 2. Vestimenta y estilo personal. La ropa que usamos tiene un poder increíble para mejorar nuestra confianza y proyectar una imagen segura y auténtica. Pero, ¿sabes cuál es el secreto? La clave está en elegir la ropa que resalte tus mejores características y te haga sentir cómodo en tu propia piel. Por supuesto, queridos estilócratas, siempre es importante tener en cuenta la ocasión. ¿Una reunión familiar? Opta por un outfit elegante y sofisticado que deje a todos boquiabiertos. ¿Una salida con amigos? Diviértete con tu estilo y muestra tu personalidad en cada prenda. Recuerda que el atractivo va más allá de seguir tendencias de moda. Es sobre sentirnos bien con lo que llevamos puesto y, sobre todo, ser auténticos con nuestra elección de ropa. 3. Postura y lenguaje corporal. Imagina esto. Una postura segura y confiada puede ser la clave para abrir puertas y dejar una impresión imbordable. ¿Y qué tal si te dijéramos que el primer paso para mejorar tu apariencia está en tu forma de pararte y moverte? Así es. Mantener una espalda recta, hombros relajados y una mirada directa es una combinación ganadora para proyectar seguridad y autoestima. ¿Y sabes qué es lo mejor? No necesitas gastar un centavo en ropa elegante para lograrlo. Y aquí va un consejo extra. Aprender a leer y utilizar el lenguaje corporal de manera efectiva te convertirá en un verdadero maestro de las relaciones humanas. Conectar con los demás, generar una impresión positiva y establecer conexiones significativas nunca fue tan sencillo. 4. Ejercicio físico y alimentación saludable. Ya sabes lo que dicen. Somos lo que comemos y lo que hacemos. Y, eso es tan cierto. Si queremos proyectar confianza y bienestar, tenemos que cuidarnos por dentro y por fuera. El ejercicio regular es la puerta hacia una salud óptima y una apariencia radiante. Mantén tu cuerpo activo y en forma, y verás cómo aumenta tu vitalidad y energía, lo cual se reflejará en cada paso que des. Pero aquí va un pin, estilócratas. No se trata solo de sudar la camiseta. También necesitamos nutrirnos adecuadamente. Una alimentación equilibrada y adecuada a nuestras necesidades individuales es la gasolina que necesitamos para brillar. 5. Confianza y autenticidad. El truco más poderoso para ser físicamente atractivo es la confianza en uno mismo y la autenticidad. Aprender a aceptarnos tal y como somos, en nuestras imperfecciones y cualidades únicas, nos permite proyectar una imagen genuina y atractiva. La confianza en nosotros mismos atrae a los demás y nos permite establecer conexiones más significativas y duraderas. Saber lo que realmente somos y lo que queremos proyectar a los demás siempre será ese plus que lleva nuestra apariencia al siguiente nivel. La seguridad y confianza en nosotros mismos es algo que ningún atuendo o comida nos dará. Al contrario, una vez conociéndonos y teniéndonos esa confianza, todos los estilos nos harán lucir únicos y seguros ante el mundo. En conclusión, aunque hay algunos trucos que pueden ayudarnos a realzar nuestra apariencia física, el verdadero atractivo se encuentra en la confianza, la autenticidad y el respeto hacia uno mismo y los demás. Es fundamental recordar que la belleza es subjetiva y que cada individuo tiene su propio encanto y atractivo. El cuidado de nuestra apariencia debe ser el reflejo del amor y el cuidado que tenemos hacia nosotros mismos, más que un intento de cumplir con estándares de belleza impuestos externamente. En última instancia, cultivar una imagen auténtica y positiva de nosotros mismos será lo que nos haga verdaderamente atractivos a los ojos de los demás. Amigo estilócrata, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.